Todavía no me terminaron de hacer la bandera, es una bandera grandísima que cubre toda la calle de San Antonio Este y se suspende por ese motivo para el 4 de diciembre. ¿4 de diciembre sería ese entonces? ¿Es una camioneta de dónde se piensa realizar, de dónde se saldría? Sí, se realizaría de la carreta, la famosa carreta que tenemos acá en San Antonio hasta el encuentro, sería acá en la plaza central donde se le daría una charla a toda la gente que me acompañaría y en forma de agradecimiento también ya fueron invitados todos los jóvenes de distintas iglesias católicas y evangélicas que me han acompañado en distintos operativos de limpieza, entonces sería como un agradecimiento a ellos que lleven esa bandera que diría la primera caminata por la concientización y el respeto. Bueno, hablamos de Ayúdeme a Ayugar, ahora, hablamos de campaña, había un proyecto también de hacer algo en lo que era la Mar Grande, finalmente se hizo y hay otro proyecto que da vuelta en tu cabeza y charlando las pasadas también has dicho de la zona del Muella del Eno Arcángel, no en la banquina sino a continuación en la parte de abajo, ¿qué hay de eso? ¿qué proyecto tienen? ¿también estás buscando haber la posibilidad de hacer ese trabajo en conjunto con alguien? Sí, la verdad que sí, casualmente yo ayer entre la tarde y tardecitas me he juntado ya con varios gremios de la pesca de acá de San Antonio Este, lo cual he tenido una aceptación favorable y ya estamos trabajando para poder limpiar lo que es cuando baja la marea en el muelle lo que es limpiar abajo por toda la mugre que hay, las cubiertas tiradas. La idea ya está planteada, el acompañamiento ya lo tengo de tres gremios de la pesca de acá de San Antonio Este y bueno, la idea es poder juntarlos con los gremios, charlar con el intendente, charlar con el prefecto también de acá de San Antonio y buscar la forma de que nos autoricen para poder hacer esa limpieza para también recibir a los turistas, que de hecho van muchos turistas a ese muelle a ver, a charlar, a charlar con los prefectos y a buscar pescado fresco y artesanal, pero también hay que mostrar la realidad, hay que mostrar la limpieza también y que vean los turistas que San Antonio se está uniendo por un solo objetivo, que es la limpieza y el orden. Víctor, bueno, sé que haces un esfuerzo vos y la gente por ahí se suma, pero todavía vemos que en las veredas de nuestra zona céntrica hay frentistas que todavía no han sacado los yuyos, estamos ya en pleno, muy pronto a llegar el verano, comienza la temporada, hay frentes que tienen los yuyos arriba, eso no es competente al municipio, sino al mismo frentista, hemos visto varios lotes que tienen ahí los yuyos arriba, ahí en la esquina de los Andes y San Martín también lo tienen como basurero, donde dejan rama, ¿la gente por ahí no cuida los espacios que tienen? Sí, la verdad que sí, es lamentable que la gente no quiera tomar conciencia, no quiera cuidar y también dejan todo en mano del municipio y la verdad que no es así, no tiene que ser así, de ningún motivo tiene que ser de esa forma, la idea es que empecemos a compartir, la idea es que empecemos a cuidar nuestro entorno que es San Antonio, no esperemos que el municipio cuide de todos los frentistas, porque no, lo tienen que cuidar los mismos frentistas, de hecho las ordenanzas están, solamente hay que empezar a hacer velar las ordenanzas, como los vengo haciendo y trabajando con cada comerciante y frentista y te puedo decir que hasta el día de hoy he perdido mucho tiempo de tarde y noche charlando con comerciantes, esperando hasta media hora para poder charlar con ellos, y hasta el día de hoy yo te puedo asegurar que hay entre comerciantes y frentistas que han colocado 43 canastos de residuos, gracias a la charla que yo le he dado en distintos sectores. Bueno, me parece que va a tener que tomar el trabajo del municipio, en este caso no, de notificar a los frentistas que limpien su frente y corten los yuyos, estamos viendo aquí donde está el mural ahora de los pajaritos, quedó limpito, porque el otro día cuando estaban pintando, papá, bueno, viene, hay que felicitar a ese frentista que tomó la iniciativa de cortar los yuyos, parece, ¿no? Sí, la verdad que sí, de hecho es normal que cuando ya se acerca la temporada estival ya varios frentistas empiecen a limpiar, pero también es triste porque esperan todo un año para limpiar su frente y cuando lo pueden estar cuidando una vez por mes limpiándolo, no cuesta nada. Víctor, sé que anduviste con estas campañas Ayúdame a Ayudar, con campañas de concientización de tener lugares limpios, ¿no? Tuviste también invitado por gente de Churechuel, ¿qué te consultó también la gente de allí, de esa localidad? Sí, la verdad que sí, fui invitado por dos días, fue un sábado y un domingo, la verdad pude ir solamente un día, pude ir el domingo porque no pude ir por el tema de dejar la casa sola y sabemos todo tipo de cosas que pueden suceder en San Antonio, y la verdad que sí, fui invitado, charlamos varias cosas, me han entregado mucha información, distintos guardas ambientales de Río Negro y de fuera de la provincia que también que se reunieron allá en Churechuel, y bueno, charlando y felicitándome porque ya se hizo eco el spot publicitario que hice el año pasado también, contento porque se viralizó y bueno, esperando esta gran caminata que de hecho ya tengo varias confirmaciones de distintas localidades como es Fernández Oro, Godoy Cruz y de Balchete y Sierra Grande que me van a venir a acompañar para esta primera caminata que se va a hacer acá en San Antonio. ¿Y la fecha de la caminata esa? Sería el 4 de diciembre. 4 de diciembre. Bueno, Víctor, en cuanto a campaña de limpieza, ¿ahora qué se vendría? ¿Qué hay? Ya estamos entrando calorcito, guarda, hay que pensar eso, ¿eh? Este sí, la verdad que sí, se viene una... ¿El muelle del muelle? El muelle del eno del canje, la caminata por la concientización, después empiezo a trabajar fuertemente lo que es la temporada de la gruta con el tema de la problemática de la basura, ya tuve... Tengo el apoyo de dos empresarios de la gruta, la idea es colocar una pantalla gigante entre la segunda y tercera bajada y poder trabajar fuertemente la problemática de la basura en la playa con los turistas.